¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué pasa con ustedes? Es una broma esto. Esto le llamo yo sincronía. Buenos días, Gaby. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Claudia, muy buenos días. Qué bonito color traes, Claudia, por cierto. Igualmente. Oigan, rápidamente les platico que vienen cambios en cuanto a las condiciones de cielo y también en cuanto a las temperaturas para que estén muy atentos. Viene una baja importante de temperaturas provocado por la llegada de un nuevo frente frío para el día de mañana estar entrando por el norte de Coahuila, para que estén muy alertas. Bueno, pues cambios esta semana para variar, así que adelante, Gaby. Muchísimas gracias. Vámonos con toda la información a detalle. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya son las 6 de la mañana con de 33 minutos. Estamos de vuelta ya con todos los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada y también para los siguientes 5 días. Pongo usted atención. La temperatura a esta hora de la mañana es de 20 grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del este a 3 kilómetros por hora. La humedad se mantiene al 100% y la presión atmosférica en 1,011 milibares. Mientras tanto, vamos a conocer las temperaturas en los diferentes municipios que conforman nuestra entidad. Esta mañana, Colombia registra 19 grados, al igual que Montemorelos y Allende, al igual también que General Terán. Vemos un valor de 18 grados centígrados en Sabina, Santiago, Linares, igual a Uises, mientras que Galeana reporta una temperatura de 11 grados centígrados. Para el transcurso de esta jornada, la condición de cielo que dominará será nublada. Se mantiene un 17% de probabilidad de que lleguen a registrarse algunas lluvias en el transcurso de la tarde. La temperatura máxima aumentará a los 27 y por la noche el valor caerá a 24 grados centígrados. Para los siguientes 5 días, tómalo en cuenta, tendremos ya condiciones de cielo nubladas y viene un marcado descenso en las temperaturas. Vean nada más, los valores caerán como máximas de 22 hasta descender a 18 grados centígrados y al amanecer tendremos valores de 14 y 17 grados centígrados. Todo esto provocado por la llegada de un nuevo sistema frontal. El día de hoy vamos a conocer el total de luz solar. Se espera la salida a las 6 con 55, la apuesta será a las 5 con 57. Esto nos da un total de 11 horas con 2 minutos. Nuestra próxima fase lunar cambia justamente hoy, hoy lunes 7 de noviembre a cuarto creciente. Esto ocurrirá a la 1 de la tarde con 51 minutos. Pasamos ahora a la imagen de satélite. Vemos este canal de baja presión que está interactuando con la entrada de humedad que viene de ambos litorales más una zona de inestabilidad. Provoca la formación de nubosidad y mantiene el pronóstico de lluvias fuertes con actividad eléctrica para esta jornada en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y también en el estado de Chiapas. Vemos que en las siguientes 24 horas para el día de mañana ya estará ingresando este nuevo frente frío por el norte del país. Estará interactuando con el canal de baja presión y con la zona de inestabilidad provocando este marcado descenso en las temperaturas en los estados del norte del país además de provocar por supuesto la presencia de nubosidad y el pronóstico de precipitación para toda la mesa norte. Vemos a continuación en Chihuahua el día de hoy la temperatura mínima esta mañana es de 11 grados por la tarde la máxima llega a 25 en Saltillo 12 con 22 probabilidad de lluvia y tormenta en Dallas, en McAllen, en Veracruz también se prevén precipitaciones en Laredo, Houston y San Antonio en Torreón la mínima es de 17 esta mañana y por la tarde la máxima llega a 28 grados centígrados para la Ciudad de México esta mañana es de 12 grados la tarde será de 24 grados y la condición de cielo que dominará será nublada con probabilidad de lluvia en forma de chubascos hasta aquí con mi avance del pronóstico del tiempo volveré más adelante con más detalles no le cambien ¿Qué tal? Muy buenos días son ya las 6 de la mañana con 59 minutos la temperatura aquí en el centro de la ciudad se mantiene en 20 grados centígrados el viento en calma, la humedad al 100% y la presión atmosférica en 1012 milibares ¿Qué nos espera para esta jornada de lunes? ya arrancando la semana laboral con un cielo nublado tenemos alrededor de un 17% de probabilidad de que lleguen a registrarse algunas lluvias esto para el transcurso de la tarde la temperatura máxima llega a 27 y por la noche el valor caerá a 24 grados centígrados para los siguientes 5 días tómenlo en cuenta que vienen cambios en cuanto a las temperaturas viene una baja bastante fuerte vemos como cae el termómetro de 22 hasta descender a los 18 grados centígrados como máximas las temperaturas mínimas estarán oscilando entre 14 y 17 grados la baja de temperaturas se empieza a registrar a partir del día de mañana martes debido a la llegada de un nuevo sistema frontal aunado a esto viene por supuesto la presencia de lluvia para toda la semana superando el 60% hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo volveremos adelante con más información buenos días para el transcurso de esta jornada la condición de cielo que estará dominando será nublada se mantiene un 17% de probabilidad de que lleguen a registrarse algunas lluvias para el transcurso de la tarde la máxima llega a 27 y por la noche el valor caerá a 24 grados centígrados para los siguientes 5 días tómenlo en cuenta vienen condiciones de cielo nubladas a dominar viene una baja de temperaturas importante debido a la llegada de un nuevo sistema frontal a partir del día de mañana martes comienza a caer el termómetro se espera lleguemos a una temperatura máxima de 22 grados empieza a caer hasta llegar a 17 miércoles, jueves, viernes y sábado estaremos amaneciendo con valores de 14 y 16 grados y por la tarde las máximas tan solo estarán manteniéndose en 18 y 19 grados centígrados hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo yo volveremos adelante con más información buenos días que tal buenos días son ya las 7 de la mañana con 33 minutos ya levántese que no se le haga tarde la temperatura aquí en el centro de la ciudad sumamente agradable registra tan solo 20 grados centígrados el viento en calma la humedad al 100% y la presión atmosférica se mantiene en 1012 milibares vamos a conocer cómo amanecemos en los diferentes municipios que conforman nuestra entidad domina un valor de 18 grados centígrados en Hualahuíces, Linares también en General Terán y en Sabinas tenemos una temperatura de 19 grados sobre Monte Morelos, Colombia un valor de 20 grados en Cerralbo y el valor en Galeán es de tan solo 11 grados centígrados para el transcurso de esta jornada de lunes ya arrancando la semana con un cielo nublado se mantiene un 17% de probabilidad de que se registren lluvias para el transcurso de la tarde la temperatura máxima aumentará hasta llegar a los 27 y por la noche el valor caerá a 24 grados tómalo en cuenta que en los siguientes 5 días vienen cambios en cuanto a la temperatura vean nada más cómo cae el termómetro de 22 grados descenderá el valor a 18 grados centígrados esto como máxima al amanecer la temperatura será de 14 y 17 grados espera la baja de temperaturas a partir del día de mañana martes provocado por la llegada de un nuevo frente frío al norte de nuestro país además el pronóstico de precipitación aumenta sobrepasando el 60% y se mantiene así para toda la semana vamos a conocer el total de luz solar para el día de hoy lunes la salida del sol se presentará a las 6 con 55 se presentó a las 6 con 55 la apuesta será a las 5 con 57 lo que nos dará un total de 11 horas con 2 minutos nuestra fase lunar cambia justamente el día de hoy a cuarto creciente esto ocurrirá a la 1 de la tarde con 51 minutos vámonos ahora con la imagen de satélite para explicarle los sistemas que el día de hoy afectan el territorio nacional vemos a continuación este canal de baja presión en combinación con el flujo de humedad que viene de ambos litorales y con una zona de inestabilidad permiten el desarrollo de nublados y mantienen el pronóstico de lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica para Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y también en el estado de Chiapas se espera que el día de mañana ya ingrese un nuevo frente frío por el norte del territorio nacional está interactuando también con la zona de inestabilidad y con este canal de baja presión provocando por supuesto esta baja de temperaturas que ya le estaba comentando en imágenes anteriores en los estados de la mesa norte además reforzará el pronóstico de precipitación para toda la entidad de la mesa norte vemos a continuación las temperaturas mínimas y máximas para el día de hoy en Guadalajara llegamos a 26 en Acapulco 33 vemos en Tijuana un amanecer de 15 grados por la tarde la máxima llega a 26 en Saltillo 12 con 22 marcando el termómetro en el Valle de Texas condiciones inestables con probabilidad de lluvia para Dallas McAllen también en Laredo en San Antonio en Houston en Torreón una ligera capa de nubosidad la máxima llegando a 28 en Mérida alcanzamos los 31 y en la Ciudad de México amanecemos con 12 grados y ya por la tarde la máxima llega a 24 con un cielo nublado y con probabilidad de lluvia en forma de chubascos aislados hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo volver en unos minutos más con más detalles no le cambie ¿qué tal? muy buenos días son ya las 7 de la mañana con 50 minutitos vamos a conocer las condiciones actuales aquí en el centro de la ciudad de Monterrey vemos la temperatura se mantiene en 20 grados centígrados el viento continúa en calma la humedad al 100% y la presión atmosférica en 1012 milibares para esta jornada tómelo en cuenta tenemos un 17% de probabilidad de que lleguen a registrarse algunas lluvias esto para el transcurso de la tarde la condición de cielo que dominará será nublada la temperatura máxima aumentará hasta los 27 y por la noche el valor caerá a 24 grados en los siguientes 5 días pongo usted atención que vienen cambios importantes en cuanto a la temperatura provocado por la llegada de un nuevo frente frío al norte de nuestro país vemos como comienza a caer el termómetro para el día de mañana la máxima llega a 22 comienza a caer hasta llegar a 17 grados el miércoles estaremos amaneciendo con 16 grados la máxima llegará a 19 grados y para los siguientes días continuamos con amaneceres bastante frescos de 14 y 15 grados y por la tarde máximas de tan solo 18 y 19 grados y por supuesto se mantiene alto el pronóstico de precipitación sobrepasando el 60% para toda la semana hasta aquí con los avances del pronóstico del tiempo vuelvo en unos minutos más con más detalles no le cambie imagen dental no le rompe acá no le rompe la ás por lo tanto no le rompe la aunque la pregunta es y que va a ser micro digo �수 y y y y y day o y tipo ya Gracias por ver el video.